¡Suscríbete! En la primera parte del programa hemos analizado diferentes aspectos de la actualidad deportiva cordobesista y también de la extradeportiva. Nos sentamos en el partido que va a disputar el equipo blanquiverde, el equipo de José Luis Olta, antes el Oviedo y vamos a analizar ya a qué rival se va a encontrar el Córdoba. Rafael, ¿cómo juega este equipo? ¿Puntos fuertes, puntos débiles? ¿Qué once puede sacar? Explíquele a dos telespectadores cómo juega el Oviedo. Vamos a ver, chaco la pizarra. El Oviedo juega un 4-2-3-1 o si lo quieren mirar de otra forma es un 4-4-1-1 porque con él hace la variante defensiva del 4-4-2. Gire algo más la pizarra. Decimos que cuando la variante defensiva es el hombre que juega en tres líneas, está un 4-4-2, viene aquí y ya estamos haciendo la variante defensiva del 4-4-2. Entonces, este juega con Miño en la puerta que ha sustituido a Esteban, Fernández, el futbolista de Córdoba que está jugando titular y muy bien, Verder, David Fernández Peña, esos son los cuatro de la primera línea principal de resistencia, un futbolista de hombre ancla aquí que es Erice, que es un futbolista muy robador de balón, muy diésel, muy luchador, que inicia la transición de defensa-ataque y un futbolista constructivo que es Michel, que es un futbolista que sigue la transición de defensa-ataque con muchísimo criterio y tiene mucha calidad. El Michel es este y este es un hombre muy trabajador, son dos buenos pivotes y muy complementarios porque este se complementa con este muy bien. Luego en banda tiene a Borja Valle, que es un futbolista desbordante, eléctrico, que tiene una gran finalización en línea de fondo y por aquí tiene Susa Eta, que es el hombre más importante, que tiene el arma libre del equipo, que tiene que se mueve con libertad de movimientos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, con libertad de movimientos como arma libre y que además tiene una cosa importantísima y que tiene que tener mucho cuidado el Córdoba, que es la estrategia, que es un especialista en fútbol estratégico y te mete un gol antes que salte un gargo. Y luego arriba tiene a un futbolista con E, que es un genio, que lo mismo te hace cosas, que no tiene trascendencia, que te hace cosas, que no espera a nadie y te hace gol o te penetra aquí, te penetra aquí, tiene buen perfil de media punta, es rápido, es eléctrico, tiene descaro, tiene desparpajo, tiene aventura, es un buen futbolista, morenito, y luego tiene un matador arriba en la zona de finalización, que es Toche, que es el máximo goleador de la categoría, junto con León y junto con Andone, ¿no? Entonces, eso es más o menos individualmente. Colectivamente, pues es un equipo que sale desde su primera línea principal de resistencia, jugando combinativamente desde atrás, no pega pelotazo, no pega globo, no pega nada, solamente entra aquí, erice, y se incorpora aquí, erice, para que se la den. Entonces, ya rápidamente, Michel entra aquí, y con E entra aquí, hacen una cadena, y hacen un pasillo aquí, por donde pasan todos los balones, y de ahí ya se distribuyen. Aquí, estos hombres penetran por aquí, Borja, sobre todo Suzeta y Fernández, que tiene vocación ofensiva, penetra en ataque, Peña penetra mucho en ataque, se incorpora muchísimas veces, Peña en ataque, casi todas, y entonces ya todo esto está visto. ¿Por qué? Porque tiene aquí un matador, tiene un futbolista que lo remata todo, y sobre todo en el juego aéreo, va fenomenal, y entonces ya podríamos concluir diciendo que es un buen equipo, que es un equipo que juega muy bien combinativamente, y puntos débiles de este equipo, pues posiblemente que no trabajen lo que tenían que trabajar, que Suzeta cuando pierde balón se queda aquí, que Borja se queda aquí, que no se repliega con orden, y que esto deja unos espacios muy grandes, por donde nosotros no podemos, pues el Córdoba puede penetrar y se puede presentar. De todas maneras, el Córdoba tiene que tener mucho cuidado, hacer una zona muy impresionante, sobre Suzeta, sobre Mojavalle y sobre Michel, que son el triángulo de más calidad que tienen ellos, y sobre el futbolista este con él, para que no resista. ¿Puede ganar el Córdoba? Puede ganar el Córdoba, pero ya te he dicho que puede, tiene que hacer las cosas bien, ¿y cuáles son hacer las cosas bien? Tapar las bandas, porque tanto Fernández por aquí, como este chico por aquí, sobre todo Peña por aquí, penetra mucho, hay que tapar las bandas, tapar las bandas aquí, tapar las bandas aquí, con Fidel y con Nando y Río, según yo jugaría Nando y Río en banda, entonces tiene que hacerle una zona muy impresionante a este futbolista, una zona muy impresionante a este futbolista, una zona impresionante a este futbolista y a este futbolista. Estas son zonas muy impresionantes que lo tienen que hacer a estos cuatro jugadores. Si el Córdoba le asesora presionantes, le roba rápido y sale en la contra, los pueden coger, porque estos futbolistas, los dos centrales, no son rápidos, sobre todo Bené, no es rápido. Pues vamos, Rafael. Entonces resulta que el Córdoba, si hace esto, puede ganar, pero si no lo hace y deja pensar a estos cuatro hombres, a Susaeta, Borja Valle y Michel, y sobre todo con él, el Córdoba tiene muy poco que hacer. Pues vamos a ver qué piensa el entrenador del Córdoba, José Lorto, sobre qué rival se va a encontrar el próximo domingo en la jornada número 36 de Liga. Primero que no estoy pendiente, es verdad, he leído, sé que es el director deportivo, yo creo que son factores extradeportivos que en todos los sitios hay. No voy a decir ahora, fíjate si no pueden decir ellos, fíjate, hay mal, porque si leen y escuchan algunas cosas que pueden venir de aquí, pues igual piensan que hay un malamente o cualquier historia de estas, que nada más lejos de la realidad. Todo esto al final no es que influya o no influya, es que se deja de un lado y empieza el partido y has de estar centrado en la tarea, en el trabajo, en hacer las cosas bien, como digo siempre. Segundo, pues fíjate, yo a veces pienso, estadísticamente es difícil perder dos partidos seguidos como local, no te hemos perdido seis, entonces, ¿qué te voy a contar? Pero evidentemente el estado de ánimo, la confianza, la seguridad, el ambiente, pues si el partido va de cara para el Córdoba, no sé si lo pueden acusar. Si va a favor, si ellos se ponen por delante, se sienten cómodos, están jugando bien y nosotros no estamos a gusto, pues evidentemente la gente olvidará toda la semana y todas las situaciones y la derrota la semana pasada y se volcará con su equipo, como por ejemplo pasa aquí, que la gente está, como digo siempre, es excepcional en ese sentido, así que todo esto son factores extradeportivos que no valoro mucho porque depende de cómo sea del partido, al final valoraremos si han influido más o menos, o han podido influir, porque nunca lo sabremos, más o menos. Me gusta casi todo porque es un equipo para mí de los mejores de la categoría, una plantilla pensada para estar arriba, a pesar de ser el primer año en segunda B, porque el Oviedo no es un equipo con parsa nunca en ninguna categoría y me gusta mucho la pegada con Cerbero, con Linares, con Coné, con Toché, tienen muchas alternativas arriba, mucho gol, la gente de banda, Herbías, Borja Valle, cualquiera de los que pongas, Susa Eta, que tiene un golpeo extraordinario, el balón parado, el desborde, el desequilibrio, es un equipo organizado, un equipo que sabe a lo que juega, que te intenta apretar, bueno, como te digo, es una plantilla compensada y con argumentos como somos nosotros. Yo creo que somos dos equipos que hasta el final vamos a estar luchando por la parte alta y el que más esté en su mejor versión es el que puede ganar el partido y al final conseguir el objetivo. Y los jugadores del Córdoba, Fidelis Tanquevicius, también analizan al rival, han visto vídeos durante la semana y así catalogan al rival del domingo. Funciona así, nosotros sabemos en el mundo que nos movemos, cómo funciona esto, cuando las cosas no van bien, creo que ellos han tenido un cambio de entrenador, ahora tengo un buen recuerdo del entrenador que tienen ahora, como David Genero, fue compañero mío, capitán de aquel año en el Chido, que le deseó lo mejor una vez pasado este partido, pero sí que es cierto que ellos están en una situación complicada, leía ayer como tú habías dicho que el director deportivo había salido y demás, pero bueno, todos sabemos del potencial del Oviedo, tenemos que tener un muy buen equipo, es uno de los candidatos desde el principio de temporada, lo están demostrando, llevan muchísimas jornadas también ahí en la zona alta y seguro que va a ser un partido muy complicado. Esperemos que estén un poco distraídos por esos asuntos externos, como tú dices, pero creo que no les van a influenciar mucho, creo que son un equipo de gente veterana, gente experta, hay gente que seguro que se van a saber aislarse de todo ello y seguro que estarán muy centrados en nosotros. Hombre, pienso que ya con lo que lo escriben ellos, ¿dónde está None para caso? Porque ya en este momento, yo digo, equipos hacen un buen trabajo si está este nivel, esta clasifica y me parece de verdad un equipo de intensidad, de calidad, de buenos jugadores, tenemos mucho respeto para ellos, pero como digo siempre, nosotros tenemos nuestros objetivos y nosotros necesitamos mirar qué podemos hacerlo mejor para nuestro trabajo y nuestro futuro. Y nos centramos ahora también en el equipo blanquiverde, tiene la baja de David, así que vamos a ver cómo soluciona, perdón, la baja de Luso en el centro del campo y vamos a ver cómo soluciona esa papeleta en el centro del campo el entrenador cordobesista, porque Luso estaba siendo uno de los fijos y estaba siendo el hombre ancla que estaba dando empaque al centro del campo y sobre todo haciendo que no se partiera el equipo. Y Rafael, ¿qué hacer ahora? Es un hombre muy importante, la baja es más importante de lo que parece. Más importante porque, como tú bien has dicho, es el hombre que da equilibrio ahí, el hombre que estaba trabajando. El otro día fue el mejor, para mí. El hombre que da equilibrio, que trabaja, que roba, que va bien en el juego aéreo, que se presenta. Es decir, que es un problema porque, porque de todas maneras, yo saldría con Raza en la puerta, con Stankovicius, Rodas, David, Sisma, dos pivotes que serían Edith Silvestre, Markovi, Edith Silvestre, Markovi, atención a la variante que te hago aquí, esto es lo que haría yo, Ríos, Nando, Fidel de media punta y Florín Andón en la punta. Este es el equipo que yo veo ideal. Lo veo ideal porque es un equipo equilibrado atrás, con dos, dos, posiblemente, no al luso, pero se tendrá que adaptar, Edith Silvestre y Markovi son dos pivotes que se pueden adaptar perfectamente. Quito a Cisco, meto, que yo estoy loco por verlo ahí, estoy loco por ver a este futbolista de media punta. Loco estoy, porque creo que es una media punta fenomenal. Meto a Nando en un lado, meto a Ríos en otro, meto a Fidel que tiene todo el perfil de media punta, es técnico, es desbordante, ocupa espacios en ruptura, se ofrece al paso del balón con categoría y tiene gol. Y luego meto también a Florín, como no, a Feli Andón arriba. Señor Hortra, es el momento, ha llegado el momento que hay que arriesgar, ha llegado el momento en que hay que salir con un equipo ofensivo, porque ahora vamos a encontrar un equipo muy ofensivo y hay que contrarrestarles con las mismas armas. Yo pienso que esto es una alineación, ahora mismo, ideal para el Córdoba. Y en esa alineación se quedan fuera hombres como Markovi, se queda Chico. No, Markovi no, Markovi está aquí. Markovi con... Edi, Edi, Silvestre, Markovi. Edi, Markovi, aquí, los dos. Se queda Chico. Y eso es lo que haría el profesor, pero ¿qué va a hacer Hortra? Hortra puede que esté con estos dos y en vez de Nando, lo quita, meta a Fidel aquí y meta a Chico aquí. Sigue apostando por ese 4-4-1-1, ¿verdad? Claro. Pues vamos a escuchar al entrenador del Córdoba, analizar y ver cómo llegan sus jugadores, qué planteamiento hacer en el Carlos Tartiere. Esto es lo que decía esta misma mañana. Sí, sí. Víctor Pérez es uno más. Ya la semana pasada fue decisión técnica. Ya tenía el alta médica, ya había entrenado con todos. Salvo la del uso, que es por sanción, la de José también es decisión técnica, que como he dicho siempre, me duele por los que se quedan fuera porque han trabajado bien, pero entiendo que va a ser partido para otro tipo de jugador y entra Edi, que ha entrenado bien. La semana pasada se quedó fuera porque prácticamente hasta el viernes no había entrenado y con el partido que llevaba en mente pensé que no era para él. Y lo mismo Raúl, que aunque sí había entrenado en la semana, llevaba un par de semanas antes de inactividad por sus molestias físicas y esta semana que ha entrenado bien, pues entiendo que puede ser un partido para poder venir y si se dan las circunstancias, jugar de inicio, salir luego, aportar, por lo tanto, pues, decisiones, que es de lo que se trata. Bueno, le podemos ganar desde el orden, la seguridad defensiva, el trabajo intenso por parte de todos, el no permitir que ellos tengan el balón, sobre todo en zonas importantes, en zonas relevantes, en zonas definitivas. Por el balón probablemente sí que lo puedan tener, pero sí, mientras lo tengan por delante estando nosotros bien juntos, pues tampoco va a pasar nada. Y luego, no ser solamente meros observadores, sino ser un equipo que en algún momento robe y salga, no ser un equipo que solamente se limite a estar preocupado del trabajo defensivo, de no encajar, que es de lo que tenemos que partir, y más con la pegada que ellos tienen, pero luego ser un equipo que o bien mediante contras o bien mediante ataques elaborados, si nos lo permiten y estamos con el balón, pues intentar llegar y acabar jugadas. Balón parado vuelve a ser relevante en ataque y en defensa. Al final, los pequeños detalles que no son tan pequeños son los que marcan y prevé un partido igualado, partido, pues como se suele decir, de poder a poder, de dos buenos equipos. Para mí son dos de los mejores equipos de la categoría que pueden estar mejor o peor, que pueden lograr o no el objetivo, pero para mí, si fuera y tuviera que apostar, son dos equipos por los que probablemente apostaría. Hay que ir al fino, sobre todo para esa labor de enganche entre la defensa y la delantera. El Córdoba se va a encontrar un Carlos Tartiere abarrotado y Rafael, ¿puede jugar eso en su favor que la afición del Oviedo se eche en contra de su equipo como ocurre aquí al revés? La afición del Oviedo del otro día le pegó una chiflada a su equipo que lo incendió. Está muy mosqueada. Ha habido también problemas con el director deportivo que lo han cesado y hay problemas. Pero eso luego en el campo se olvida todo. El Oviedo va a salir a morir. El Oviedo tiene muy buen equipo. Ya lo he explicado antes que tiene un equipo con cuatro o cinco futbolistas importantes. Y yo vuelvo a repetir, si Sisco ha tenido un golpe en el costado, pues si las costillas, que si no sé qué, que si no sé cuánto, y no ha entrenado a tope, no ha entrenado a esta semana, guárdelo usted, señor Oltra. No lo saque porque es posible que se resienta y meta usted Fidel ahí de media punta que no se va a arrepentir, hombre, que lo va a hacer sensacional y podemos ganar el partido. Pues sobre el ambiente que se va a encontrar el Córdoba, hablaba Fidel esta misma semana. A mí personalmente a mí eso no me afecta. Yo, ya lo he dicho en repetidas ocasiones, yo por mí he jugado todos los partidos en casa. Yo me siento más fuerte, me siento más arropado, me siento mejor en casa. Así que es cierto que las estadísticas ahora mismo no son favorables. Es evidente que nosotros en casa estamos teniendo un problema que fuera, no sé si por presión, por menos presión o porque simplemente planteamos los partidos de forma diferente, pues no están saliendo mejor. Sí que es cierto que ellos tienen también una masa social importante, pero nosotros sabemos que es un equipo que le apoya al 100%. El otro día perdieron en casa y yo he visto imágenes del partido y es una afición caprieta que está con su equipo. Yo creo que los equipos de esa zona de la parte del sur, aquí en el sur sí que somos más extremistas en ese aspecto, tanto para lo bueno como para lo malo, pero yo creo que en esas partes son más fieles, son más de estar siempre con su equipo. a los viajes de fuera trasladan mucha más gente o llevan mucha más gente, tanto Sporting como Viedo, esa zona de ahí arriba, el Depor, el Celta, todos esos equipos pues bueno, llevan mucho más aficionados pero son aficiones muy fieles, no creo que ellos vayan a tener problemas con su afición, es un equipo recién ascendido, yo vi imágenes del año pasado de lo que fue su ascenso a segunda división y demás, y bueno, no creo que a ellos les vaya a influenciar mucho el tema de la presión en casa. Nos damos paso a la publicidad y posteriormente seguimos hablando de fútbol. ¡Gracias!